Cándido Pérez Cándido, cálido Pérez, cálido Cándido, cálido Pérez, cálido Candido, Candido Pérez, Candido Candido, Candido Pérez, Candido Candido, Candido Pérez, Candido Vieja bruja Y este es por el día que me hizo Chilaquiles Sin chile Vieja bruja Y esta otra Esta otra es Por babosa Doctor Pero ¿por qué me habla el tiro? Pues no me tire cuando hablo ¿Cómo se da babosa? ¿Qué hace aquí? Hay una pariente muy impaciente, doctor Bueno, pues dígale que pase Sí, doctor ¡Ay, pobre doña Cata! Sí Y pobre de mí Me quitó mi diversión El tiro al blanco de brujas Con las ganas que le traigo aquí a la secretaria general de Salem Doctor La señora Beteta ¡Ay, doctor! ¡Ay, naranjas! Me siento muy mal, doctor Pues siéntese bien Venga por acá, señora Beteta Echelo ahí, échelo ahí, échelo ahí Déjelo caer, déjelo caer Sí, muy amable Miren, señora Beteta ¡Ay, qué ganas de ser ese vermilón! Usted puede soltarme lo que quiera ¿Cómo no? No, qué maravilla Oiga, cuántas pequitas tiene Para ese partido de fútbol Once contra once ¡Ay, qué ganas de meter un gol con Hugo Sánchez Para sacarme el pichichi Pues no es la puerta de Calama Más bien parece el cañón del zumbidero Mire, usted tiene un grave problema En medicina le llamamos nosotros O algo así como La pechuga oprimida ¿Me entiende usted? Es así como un problema social La opresión de los caídos Hay que liberarlos un poco Pues va usted a tener que comprarse Un brasier de 42D ¿Tanto así, doctor? Es el más grande que hay Si no cabe Vamos a tener que mandar A hacer una tienda de campaña Y me invita usted a su picnic ¡Doctor! Perdón, me hablan por el... Digo por el interfono, perdón ¡Aquí, doctor! ¡No me asuste! ¿Por qué me interrumpe? Estoy hablando con la señora Mirateta Doctor, por favor Señora Beteta Sí, Beteta Sí, y usted ya vio demasiado Bueno, ¿y a usted qué le importa? ¿Qué quiere? Le habla su esposa ¿La esposa de la señora? ¡La suya! Con permiso Voy a constar el teléfono Digo el teléfono, perdón Si es que el pobre tiene una fijación Su madre lo destetó a los dos meses Hola, mi amor Oye, perdona que te interrumpa Pero no tengo el teléfono De tu hermano en Querétaro Y necesito preguntarle algo Sí Ajá Sí Gracias, mi amor Oye ¿Y vas a venir a cenar? Ay, qué bueno, mi vida Porque le voy a decir a Claudia Que te prepare algo rico, ¿eh? No, no El postre te lo voy a dar yo Sí Ay, rújeme, mi tigrito Adiós, mi vida Perdón Es que me pasaron al gato Y estaba saludándolo Bueno, mientras llega la hora de los rugidos Vamos a ver a la señora Mirabusto ¡Vete, doctor! Eso dije Claudia Diga Prepare algo rico Porque ahora sí viene a cenar el señor Ay, por fin, ¿eh? Porque uno nomás guisa y guisa Para luego botar todo al bote de la basura No, no se preocupe, señora Voy a guisar una carne asada Que el patrón se va a chupar hasta el dedo de los pies Vámonos, niña Vámonos, niña Vámonos A comer para allá Voy a pasar el teléfono de Camilo Porque si no, luego se me olvida ¿Tu marido está en consulta? Sí A ti no te importa que Cándido sea médico de señoras, ¿verdad? Ay, no, ¿por qué? No, no, por nada Lo que pasa es que hay mujeres, pues, desvalosas Que les gusta tener romances con su doctor Ay, mamá Ya vas a empezar con tus cosas Yo no empiezo con ningunas cosas Nada más te estoy previniendo Ay, yo no sé por qué le tienes tanta manía a mi pobre marido Ay, pero sí yo no le tengo manía a Cándido Después de todo es lo menos malo Que te pudiste haber encontrado dentro del género animal masculino Pero es cuestión de principios Las suegras y los yernos siempre se han odiado Desde que el mundo es mundo Pues tú dirás lo que quieras Pero yo estoy bien segura de mi marido Cándido es incapaz de andar de coscolín Ay, claro, Cándido es incapaz Pero tú sabes Hay mujeres para todo Y los hombres son débiles Ay, ya ves tu padre Que apenas ve unas faldas, aunque sean de escocés Y corre tras ellas Mi marido no es como mi papá Ay, no, claro Es más joven Bueno, orfanato de San Juan de Dios Sí, con el padre Camilo Pérez, por favor Gracias Ah, yo por eso prefiero vivir aquí contigo Lo más lejos posible Del hombre que me tocó en desgracia Yo no sé por qué no te has divorciado, ¿eh? Por no darle el gusto Ay, mamá Bueno, Camilo Hola, Camilo, ¿cómo estás? Qué gusto oírte, cuñada Te llamo para invitarte a una fiesta sorpresa Que le estoy organizando a Cándido Ay, ojalá puedas venir, Camilo Haré lo que pueda Yo te aviso ¡Padrecito! Apúrese, que ya nos metieron otro gol ¿Oto? Sí Sí, Silvina Gracias por invitarme Mañana en la noche Sí Gracias Ay, un beso a la niña Adiós, Silvina ¿Qué pasó? Por Tatiana Que parece coladera Le meten gol por todos lados Válgame, Dios Vamos, vamos ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Muy bien! ¡Cuíralo ahí! ¡Muy bien! Dios que salve María Que no le desgracias El señor es contigo Bendita ¡Ay, dicen que todas las mujeres! ¡Oh, Dios mío! ¡Bravo, Madre! ¡Bravo! ¿Cómo van, Madre Superior? ¿Cómo van? ¡Eso, uno! ¡A favor del enemigo! ¡Bravo! 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 ¡Ah, de la día purísima! ¡Qué escandalosas son! ¡Cuídalo, cuídalo! ¡Cuida el balón, hermanita! ¡Cuídala! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 ¡ No, 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 madre, no. Yo estoy seguro de que en el cielo todos los ángeles y los querubines también juegan a fútbol. Bueno, los ángeles, puede, pero los querubines... ¿Con qué patean la pelota? Si después de las alitas no hay nada... Pues sí, es verdad. Jajajajaja ¡Pauta! 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 ¡No es de que, no! Agárrenla, agárrenla, deténganla, quítenle la bola. Señor, ¿de qué lado está? No se vengan todas, no se vengan todas, espérame, chatito. Ya la tengo, aquí está, ya la tengo. Rápido, rápida. Síganla, síganla. Qué rico cenar en familia. Y mi hijita me falta. Está dormida, mi amor, son las nueve de la noche. Esa niña se duerme siempre, pero cuando yo llego empieza a pegar de gris y me despierte en cuanto pongo la cabeza en la almohada. Lo hace a propósito, ¿sabrá esa niña que soy su papá? Ay, claro, lo que pasa es que casi no te ve cándido y te desconoce. Es natural, los niños sienten cuando hay personas con vibraciones negativas. Ah, ya va a empezar usted con sus brujerías. Yo no soy ninguna bruja. Yo le digo que sea bruja nada más que hace brujería, señora. Bueno, usted no me quiere, ¿verdad? Me odia. Quererla, quererla, no, pero odiarla, la aborrezco. Pelado. Pelado los cerros y reverdecen, señora. A usted no reverdecen ya ni los tubos esos que trae. Y no me moleste, que tengo un hambre feroz, no me la quiten, por favor, ¿eh? Vaya, ya, usted me muero de hambre. ¿Qué es esto? Es que se me tatemó. Claudia. Se le trató, pero no sea bestia, no se da cuenta. Esto es un kilo de carne. Esto me va a salir más caro que el incendio de Roma. Ay, no me regañe, patroncito. Estaba viendo mi telenovela favorita y se me fue el santo al cielo. Y también se te fue en la carne al infierno. He dicho que no giro fotonovelas, que no giro televisión, que nada en la cocina que la distraiga. Ay, pues si me quita todo eso, pues vaya buscándose una criada. Ay, sí, ¿y usted qué cree que... Ay, por un perro que maté, mata perros me llamaron. Un perro, usted ya se cargó toda la jauría, ni nada más. Bueno, pues si no le gusta, me da mis tres meses de indemnización. Indemnización. Eso, y mis alunes, y mis navidades, y mi jubilación, y la Semana Santa, y todo lo que usted me debe. Y a mí se me hace que usted me quiere dar mi glándula de expulsión. Claus, la de expulsión. Pues eso, ¿cómo la ve desde ahí? ¿Cómo la ve desde ahí? Que esto es intolerable, aquí está casi que alquilárselo, se le pega la calma. Ay, lo siento mucho, Candy. Más lo vas a sentir el día que te quedes viuda porque tu marido se murió de hambre. Ay. ¿Ya vio lo que hizo? Desgraciado, mal hombre, mal marido. No llores, mi hijita. Ningún hombre vale la pena. ¡Cáese, vieja bruja, que usted seguro va a bailar sobre mi tumba el día que yo me muera! ¡Grosero! Yo que he sido para usted como una segunda madre. ¡Ay! ¡Ay, con razón me dice el hijo de la llorona! ¡Ay! ¡Voy a ver a mi hija! ¡Vaya! ¡Llora, hija de Cándido Pérez! ¡Llora, la esposa de Cándido Pérez! ¡Llora, la suegra de Cándido Pérez! ¡Llora, la criada de Cándido Pérez! ¡Dios mío! ¡Los Pérez también lloran! ¡Ay! ¡Hija! ¡Ay, mamacita, mi hija! ¡Ay, mamacita, mi hija! ¡No me diga que puse el 27! ¡No, el 47! ¡Qué lástima! ¡Vas para allá! ¡Para allá! ¡Mírala ahora, que es! ¡Vaya! ¡Cómprate tu coche! ¡Diez minutos tarde me llegas! ¡Diez minutos tarde! ¿Por qué no te compras carro para un daño recogiendo niños a la escuela? ¡Te tengo a ti! ¿Para qué? ¡Sí, claro! Si coches mi coche, tengo que tener gasolina. ¡Pues págala! ¡Pagala! ¡Dame algo de gasolina! ¡Tenencia! Oye, ¿y por qué te retrasaste? Tuve el pleito. ¿Con quién? ¿Con quién pasé? Con toda mi familia. ¿Por qué quieren que yo adelgace? No me dio dónde cenar. Hoy me salí sin desayunar, me tuve que pasar a comprar esta hamburguesa, compadre. ¡Qué barbaridad! ¿Y junto? ¿No seas abusivo? ¿Por qué te tomas mis papas? ¿Con quién fue la bronca, compadre? Con la bruja. ¡Ay, esta es tu suegra, maldita! Le llena la cabeza de mi mujer de pajaritos. Y luego la señora no entiende que el casado caza quiere. ¿No seas abusivo? ¿No te tomes mi refresco? Compadre, ¿cómo quieres que me pasen las papas y el fresco? ¿Y también quieres una mordidita de mi hamburguesa? Por favor, muchas gracias. Pero qué gorrón eres, compadre. Compadre, ponle más cebolla y más mostaza, hombre. Mostaza. ¿No tienes nadie que te dé comer en tu casa? Mira, acuérdate que yo soy soltero. Yo no tengo ni perro que me ladre. No tengo ni padre. No tengo ni madre. Me consta si estoy al velorio de tu mamá. Pero, compadre, te tengo aquí. ¿Qué más puedo pedirle? Qué detallazo, ¿verdad? Aquí está su babosa, gracias. Óyeme, ¿y el pastel? ¿Pastel? Pero de manzana. No tienes vergüenza. Tiene que ser de manzana. ¿Por qué de manzana? No, no, no tengo vergüenza y ni quiero también. Lo traje de piña. ¿Te aguantas, no? Ah, me muero. Entonces, ¿con cuál me la saco, chinito? Pero si tú ya te la sacaste, güerito. Ay, ya llegaron mis mejores calientes. ¡Lientes! ¡Ah, cocheís, hombre! Mira, ahora sí, llévenme la lotería, cómprame. ¡Vaísa! Ahora sí les voy a dar el gordo. Tú no nos das ni la hora. Ay, no diga eso, mi pedería. Está al lado tú, hombre, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer? A ver, ¿ya te hiciste la limpiada? No, hombre, me hice un limpio. Fui con un brujo de tempanchula que me dio té de ojo de la gatija, ala de alacrán y cola de rana. Pasan a creer que me hizo un efecto extraordinario. Sí, hombre, a ver, soy más limpio que si hubiera yo salido de un tintorería china. Que ya no tiene mala suerte, niña. Ay, bueno, hombre. Mira, llévame este en seis, me da muy bueno. En seis. Está bonito, ¿verdad, compadre? Qué chulada de verdad. A ver, déjame. Qué lindo. A ver, dame un cachito. No, hombre, ¿cómo un cachito? Con este llévate un entero mejor a cuatro series de un mes. ¿Cuatro series? Sí. Bueno, pues una vez, y me la voy a sacar que sea en serio, ¿verdad, compadre? Sí, todo o nada, compadre. Sí, quiero sentir que sientes ser millonario de verdad. Padre, padre. Daría 20 años de mi vida por sacarme la lotería. ¿20 años de tu vida? Claro. Bueno, y tú no me vas a llevar, llévame en siete. No, no, chino, yo no. ¿En siete? Gracias. Aunque sea un cachito. Yo no, yo no. Con razón no creció, si es bien tacaño ese. Tacaño tú que tienes ojos al casilla, chino. Al casilla, pero no para tu honros. ¿Y, buh, por qué no juegas? Compadre, yo juego, me hago rico y tengo que comprar coche y chofer. ¿Sí? Mejor le tengo a ti. Tienes muy poca vergüenza también. Sí, mamí. Es tu compadre, no soy tu chope, tu gato. No me vas a comprar, mira, llévate, con este un golpe de suerte lo decide todo, ¿eh? Llévatelo, yo te lo aseguro que, que, ándale, ¿no? ¿Sí? ¿No te la quieres sacar conmigo? Ay, qué chistosito. Yo solo me eché la sal con que un golpe de suerte lo decide todo. Pero yo voy por el reintegro. ¿Hola? Siempre la agarro tragando chocolates y leyendo revistas. Buenos días, doctor. ¿Qué que tiene? ¿Está enojada? ¿Le hice algo malo en sus sueños? No, doctor. Ah, está enojada porque no le he hecho nada en sus sueños. Me parece un comentario de muy mal gusto, doctor. Además, no se trata de nada de eso. Ahí dentro está una paciente muy mal encarada que insistió en extraerlo en su consultorio y se metió a la brava. ¿Y quién es? Enriqueta Valiosera. No la conozco. Es de primera vez y está muy agitada. ¿Y por qué la dejó entrar? Traté de detenerla, doctor, y me dio tan tremendo sopapo que me mandó de bruces contra la máquina de escribir. Sí, mire, aquí tengo la J y aquí la L, doctor. Sí, y aquí le dejó la P. ¿La P? La P de Paula. Voy a atender a la paciente. Le recuerdo que a las 7 tiene la operación de la señorita Escamilla. Sí, ya sé que hoy en la noche le quito el lunar a la Espinilla. Digo a la Escamilla. Ay, doctor. Buenos días. Ay, qué bueno que llegó, doctor. Ya tengo más de media hora esperando. Se enviso tarde, señora. Ay, señorita, soy soltera. Sí, ¿quién se va a aventar ahí? Me recomendó con usted una amiga mía, que no me acuerdo cómo se llama. Pero es que tengo la cabeza en china de pajarito. Pues siéntese. ¿Qué se siente para empezar la consulta? Y váyame contando. Ay, doctor, soy una mujer desesperada. Al borde de un ataque de nervios. Pero estoy segura que usted podrá salvarme. Porque si no, ay, me voy a volver loca, 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 loca. Cálmese, cálmese, cálmese. No puede ser tan grave su problema. Ay, gravísimo. A veces pienso hasta en empastillarme. Oiga, oiga, no diga usted eso, por favor. Es la verdad, doctor. Yo no soy una mentirosa. Fumo como chacuaca. Soy un manojo de nervios. Y de repente, siento que me caminan por el cuerpo miles de animalitos, doctor, y me brincan. Ay, doctor. Cálmese, cálmese. No me los echa al escritorio, por favor. Perdón. Doctor, soy una ninfómana. ¿Qué? Que me gustan los hombres. ¿Todos? Todos. Grandes, flacos, gordos, chaparros, cejudos, bigotones, pelones, calvos. Bueno, los agarros de idiotas. O sea, que usted es de buen diente. Y entre más, me siento más relajada. Soy una coscolina, ¿verdad? Pues eso creo que no se lo voy a poder quitar, señorita. Ay, doctor. Si no quiero que me cure. Quiero que me opere. ¿Que le opere qué? Ay, doctor, pues que me opere. De, de, me... Ay, no sé cómo decírselo. Era tanta vergüenza. Es tan difícil. Mejor se lo muestro. ¿Me lo va a mostrar? Ay, perdóname. Digo, con una lambada. ¿Qué? Ay, no sé cómo decírselo. ¡Ay, Doc! ¡Cúmbrase, caballero, por favor! Opéreme, doctor. Soy un travesti frustrado, doctor. Mi opera, quiero ser mujer. Estoy frustrado. No, no, no. Yo soy médico de señoras. ¿Y yo qué soy? Usted no es ni full ni fa, caballero. Caballero, por favor, no me haga eso, caballero. Caballero, por favor, no necesite. Déjeme en paso, le voy a romperla. Compadre, no te conocías de España, ¿sabes? ¿Me dejan operar? Pinzas. ¡Pisturi! No sea mensa, no me lo dejo en el filito. ¿Falta mucho, doctor? Ya medito, diez minutos. ¡Ay, ya desapareció el lunar! Ya casi, ya casi. ¡Ay, qué bueno! Lo que no entiendo es por qué se lo quita si lo tiene usted monísimo. ¡Ay, doctor, qué simpático es usted! ¡Qué lindo! Cuando se lo quite, me lo da de recuerdo, me lo voy a llevar. ¡Ay, qué cotorra! Este lunar que tiene, cielito lindo, junto a las... No se lo deje a nadie que a mí me toque. ¡Ay, doctor! Es que no entiendo a las mujeres. Las que tienen lunares se los quitan y las que no los tienen se los pintan. No, es que esté en un lugar muy inadecuado, doctor. Es el lugar más adecuado que he visto en mi vida. ¡Qué ganas de adecuarse a su lunar! Eso dice usted, doctor, porque no es modelo de bikini. A mí siempre me reconocen aún con disfraz. Siempre dicen, ahí va la gorda de lunar en la... Sí, pues ahora van a decir, ahí va la gorda de la gorda sin lunar. ¡Ay, doctor! Doctor Cándido Pérez tiene una llamada. Doctor Cándido Pérez tiene una llamada. ¡Ah, caray! A lo mejor es una emergencia. Sigue usted, doctor Angulo, pero tenga cuidado con el... ...tru-tru que le estamos haciendo, ¿eh? Que le quede mono, que es bien coqueta la señorita, ¿eh? Sí, doctor. Ahorita vengo a rematarle su tru-tru. No se tarde, doctor. Se quince la famosa. ¡Ay! Con cuidado, ¿eh? Con cu... cuidadito. Con cu... no, no, sin marcas. No. ¡Ay! Doctor Ramírez, se le solicita en emergencia. Doctor Ramírez, se le solicita en emergencia. ¿Sí, bueno? Hola, Cándido. Hola. ¿Todavía sigues enojado? No, ya me eché dos hamburguesas. Sabes que el hambre me pone de muy mal humor. Pues yo debería estar de muy mal humor. ¿Por qué? ¿No has comido? ¿Tienes hambre? Ajá. ¿Tienes hambre como de qué, eh? Ay, como de ti, mi tigrito. No me digas así que se me encuere el chino, mi vida. Digo, se me enchina el cuello. Ay, pues yo ya lo traigo. Me he pasado toda la tarde pensando en ti, extrañándote, mi vida. Ay, mi vida, ya rugiste, mi leoncita. Ay, tigrito. ¿Vas a venir temprano esta noche? Nada más acabo con una que tengo entre manos. ¿Qué? No te pongas celoso. Estoy hablando de una operación. Estoy operando una ancianita. De ochenta y tantos años de edad. Pero acabo con la nariz y me voy corriendo para la casa, mi vida. Ay, bueno, no te tardes, mi vida. Porque te tengo una sorpresotototota. Prepárate para la noche más inolvidable de tu vida. Es más, prepara todo para que nadie nos moleste. Dale una mamila con embutales a la niña. Manda a la criada de vacaciones. Dale una apuñalada a la condenada de tu madre. Mi tigrito. Rújeme. Más, más, más. Adiós, mi tigrito, adiós. Ahora sí, leoncita. ¿Ves a saber qué noche te va a tocar? Qué maravilla. Espero que tu madre esté dormida. Donde que las llaves me llevan. Prepárate. Prepárate, leona. ¡Dale, mi vida! ¡Sí, ya, ya, ya! ¡Degenerado! ¡Mi vida, pero... ¡Llámalo por cambiarme! ¡Ay, qué erótico te ves, tu padre! Pues creo que su problema es un problema de huesos, ¿eh? Porque qué huesos tan azules. ¿Ya vio usted a un especialista o a un ortopedista? Fui con uno y no latinó. ¡Ah, caray! ¿Y ya vio usted a un quiropráctico? Me tronó dos huesitos. Ya se los tronaron, qué maravilla. ¿Y qué tal un chochero? Me emborrachó. ¿Hipnosis? Me durmió. Ay, señora, no me queda más que recomendarle al brujo de la tribu. Tengo un brujo que le hace limpia de huevo, pero con huevo de avestruz, que es huevo grande. Eso sí, mi brujo le garantiza el huevo, ¿eh? ¡Dóctor Cándido! Perdón. ¿Sí? Yo chavo y quiero ver con usted. Dice que es un asunto muy importante. Paula, Cecilia, estoy en consulta. No sé con qué me interrumpe. Es que dice que es muy importante, doctor. Lo siento, señora. Voy a atender el asunto importante. No será tan importante como tus huesos, desde luego, ¿eh? Pero por favor, no se tarde. Es que se me... se me doblan los huesitos. ¿Estás seguro? ¿Cómo que no voy a estar seguro? Estoy muy seguro. ¿Por qué le interrumpe a Paula Cecilia? Doctor, ¿es cierto que se la sacó? ¿Cuándo? ¿Dónde? Eso dice el chamoy. Sí, ya sabe. Es que ya se me quitó los chamoy. Se sacó el gordo. ¿El gordo? ¿Cómo fue el gordo? El primo mayor de lotería con el número que yo le vendí ayer. ¡Cayazo, chamoy! No, 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 no. No, 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 no es broma. Se lo juro por... No, por la mía, la cachina en los ojitos, así. ¿Que me saqué el gordo? El gordo, el gordo. Doctor, ¿se sacó la lotería? ¡Somos ricos! Pero, pero, ¿quiere decir que le pegué al premio mayor de la lotería? A premio mayor, con el número que yo le vendí. ¡Soy rico! ¡Vamos, vamos! ¡Soy rico! ¡Soy rico, doctor! ¡Es rico! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Riquísimo! ¡Y más que se está poniendo! ¡Me saqué el gordo de la lotería! Y yo le vendí a ese gordo. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó, 60 años? ¡Ay, Dios! Ah, no, sí, ¡ay, Dios! Sí, ¡ay, Dios! ¿Cómo no? El billete de la lotería. ¿Dónde está? El consultorio. ¡El consultorio! No me acuerdo dónde. ¡Ayúdenme a buscar! ¡Vamos, consultorio! ¡En el consultorio! ¡A Dios, lo dejé en el consultorio! ¡En el librero! ¡En el librero! ¡En el librero! ¡En el librero! ¡No hay nada! ¡En el sitio! ¡No hay nada! ¡Doctor! ¡En el sofá! ¡En el sofá! ¡En el sofá! ¡Esta vez que te vamos! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Perdón! ¿Se le perdió algo, doctor? ¡Aah! ¡Pero! ¡No hay nada! ¿Busca algo, doctor? ¿Acá está, doctor? ¿Cómo que estoy aquí? Pensé que me había robado el vicente. Yo no soy aquí. Yo vendo la lotería. Acá en las medicinas. En las medicinas. En las medicinas, doctor. ¿Quién está? No. ¿Aquí está? ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Ahí está? A ver, el número, el número. ¿El número? ¿Tres? 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 ¿Dos? ¿Dos? ¿Uno? 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 ¿Ocho? ¿Ocho? ¿Seis? ¿Sí? ¿Somos ricos, somos ricos, somos ricos, somos ricos, somos ricos, somos ricos, somos ricos. Muchas gracias. Es más, ahora que soy rico, me dan ganas de darle dinero a todo el mundo. Les voy a dar a todas, a todos. Eso mismo dijo el rey del queso. ¿Quién fue? Río Quefénez. Ese Roquefort no salta. Bueno, pero es que también. Me voy a dar un cuerpo nuevo. Me voy a regalar huesitos nuevos. Ay, mejor truénemelo a usted. Bueno, 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 doctor, no se olvide usted de los pobres orientales. Tú ya no eres pobre oriental. ¿No? Te vas a convertir en el Gengis Khan de los vendedores de lotería. ¿Por qué? Te voy a hacer rico. No, pero luego la gente... En el buen sentido de la palabra. A ver. Mi reloj de oro. Ay, mira ante tus albricias. No me lo van a creer todos mis parientes de la sección amarilla. Porque si yo fuera rico. No, no. No, no. Ve, ven, ven. Te voy a dar todo. Lo le voy a regular. ¡Un hueso, doctor! ¡Un hueso todo el dinero que tengo para que se compre usted toda la revista de la razón que quiera! Venga morbo Venga, về 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 v�� về 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 V methods Sab lui o赤 didn'tré Voỗi đại hướng yer there Cuir đây compiler Diana, Diana, Diana con chinchis, Diana, Diana con chinchis, la cachucha de Agustín, se la apuntó el cachuchis, Diana, Diana con chinchis, Diana, Diana con chinchis, soy rico, me sacó la lotería, soy inmensamente rico, doctor, que me quieran. Diana, 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 Diana con chinchis, Diana, Diana con chinchis, la cachucha de Agustín, se la apuntó el cachuchis. Abre la boca, abre la boca, señora, quiero decirle... Abre la boca, mi vida. Tía a long... ¡Larga! ¡Ay, ay, compadito, ¿qué te pasa?! ¡Suéltela! 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 Vamos a abrir otro orfanatorio en Guadalajara. Qué buena idea, padre. Es que en todas partes hay niños necesitados. También tenemos otro planeado en Monterrey. ¿En mi tierra? Nuestra. Y otro más aquí en Toluca. Ándale, como si fuera la sucursal del pueblo. ¡Llegó el rey Midas! ¿Pero qué es todo eso, Cándido? ¡Ah, regalos para todos! ¡Llegó Santa Claus! ¡Ay, qué barbaridad, mi amor! ¡Mi vida! ¡Mira! En compensación por los muchos años que me has tenido paciencia. Y porque te quiero mucho, mi vida. ¡Ay, qué belleza, Cándido! Es una bagatela. Es un pequeño abrigo de Ming, nada más. ¡Qué bonito! ¡Ah, y mira, 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 mira! ¡Mira, mamá, mira! ¡Mucha ropa interior, muy fina, guapísimo, muy sexy! ¡Ay, gracias, mi vida! Y también te he traído perfumes, zapatos, todo para mi reina. ¡Ay, qué belleza! Y en la puerta de la casa tienes un automóvil nuevo. Y ya di el enganche para una casa en las lomas, mi vida. ¡Ay, Cándido! ¡Virgen Santísima! ¡Ay, para ti, venerable hija de Cacama, descendiente de Cuauhtémoc! ¡Mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡He traído una televisión a colores para tu cocina, eh! ¡Ay, señor! ¡Qué bueno! ¡Ahora sí voy a poder ver mis telenovelas con los bonitos pintados! ¡Claro, claro! ¡Dios te hizo un milagro, Cándido! ¡Qué milagro ni qué nada! ¡Esto es suerte, mi vida! ¡Pura suerte! ¡No robó un banco! ¡Simplemente me saqué la lotería y le pegué al premio gorda, mi amor! ¡¿De veras?! ¡Claro! ¡Ah! ¡Es mucho dinero, mucho dinero! Hermano Camilo, ya ven acá. Mira, esto es para ti. ¿Qué es, qué es, qué es, padre Camilo? No es nada, no es nada. Hay una cartera. ¿Pero ve lo que tiene dentro? ¿Eh? ¿Qué es? ¡Cincuenta millones de pesos! ¡Un cheque para tu nuevo orfanato, eh! ¡Que Dios te bendiga, Cándido! ¡Y para mi hijita de mi vida y de mi corazón! ¿Qué cree que te traje? ¡Te traje mucha ropita, muchos juguetes! ¡Muchas cositas, hijita! ¡Mira, mira! ¡Ropa, juguetes! ¡Hay muchos juguetes, mi amor! ¡La ropa más linda del mundo para mi bebé! Señora, por favor, no rebuzne, que a usted también le traje algo. ¿De veras, hijo? ¿Qué me trajiste? A ver, ¿qué me traje? ¡A usted que le encanta viajar! A ver, ¿qué? ¡Mire, señora! ¿Qué? ¡Para que se vaya a volar! ¡Tatá! ¡Grocero! Es una broma, doña Cata. Un viaje para tres meses todo pagado a Europa. ¡Europa! ¡Ay, por qué no voy a conocer Europa! Si quiere que vea hace tres años, lo puede hacer, ¿eh? ¡Ay, gracias! Nada más tenga cuidado cuando vaya a los museos, no la vayan a confundir, la dejen en exhibición. ¡Ay, qué rico! ¡Picarón, para qué te molestáis! ¡Ahora sí vamos a saber lo que es ser multimillonario! ¡Ay, chaval! ¡Mijita, mijita! ¡Mijita, mijita! ¡Mijita, mijita! ¡Ay, Europa, Claudia, Europa! ¡Mijita, mijita, mijita! ¡Mijita, mijita! ¡Mijita, mijita, mijita! ¡Mijita, mijita! ¡Mijita, mijita! ¡Mijita, mijita, mijita! ¡Mijita, mijita! ¡Ahí, Francia, Alemania! Y yo en medio de las IBLX. Sí, claro, claro. El instrumental más moderno que tengan. Manden un ultrasonido en tercera dimensión ya colores. Y una nueva computadora, porque ahí pienso archivar todos los datos de mis nuevas pacientes. Así somos los médicos millonarios Nos estamos modernizando Todo con el poder de mi firma Gracias ¿Cómo entró sin que me avisaran? Su secretaria está dormida ¿Está dormida? Eso no importa ahora Me urge hablar con usted Está bien Pase por favor Siéntese Voy a tomar los datos Para abrir el expediente ¿Nombre? No le iba a gustar Déjelo en blanco ¿Estado civil? Digamos que... Viuda ¿Viuda? ¿Edad? Toda ¿Dijo toda? Dije toda Bueno Pues usted dirá ¿Y qué quiere que le diga? Sus dolencias No tengo ¿Entonces a qué ha venido a verme? No es fácil de explicar Iremos por orden Cándido Pérez Cándido Pérez Usted nació el 19 de mayo de 1955 Ya sé Usted es vendedora de seguros de vida, ¿no? Más bien al revés Cuando tenía siete años Dijo a su amigo Armando Que daría cinco años de su vida Por tener una bicicleta No me acuerdo Tuvo la bicicleta Cuando cumplió 18 Se enamoró de una compañera de la universidad Llamada Isabel Y dijo que daría cinco años de su vida Por besarla De eso sí me acuerdo Chabelita era bien linda No solo la besó Sino que fueron sus primeras relaciones íntimas con una mujer ¿Usted cómo sabe eso? ¿Anduvo de chismosa la chabela? Cuando cumplió 19 Conoció a la mujer que hoy es su esposa Y en un arrebato de entusiasmo Ofreció 20 años de su vida Por casarse con ella Y se le cumplió Después No tenían familia Y ofreció 10 años más Si llegaba a ser padre Y nació su hija Así que sumamos Cinco Más cinco Más veinte Más diez Suman Cuarenta años Más treinta y cinco Que acaba usted de cumplir Dan un total de setenta y cinco años Bueno, bueno, bueno ¿Qué cotorre es este, eh? A usted le estaban designados Ochenta y seis años de vida Pero fatalmente ofreció veinte más Si le llegaba a tocar la lotería Y le tocó Por un error de nuestras computadoras Le dimos el premio gordo Pero ahora resulta que está usted sobregirado Y nos debe nueve años ¿Pero qué clase de broma es esta? No se trata de ninguna broma Doctor Pérez ¿Y usted quién es? La muerte ¿La muerte? Sí Ay, no sea payasa ¿Cómo va a ser usted la muerte? Esto es una broma de mi compadre Armando Mérida ¿No es cierto? Claro, chucateco A los chucatecos les encanta cultivar a las personas Perdón, si me pongo un poco nervioso Voy a ver a mi enfermera En seguida regreso Paula, se siente ¿De qué se ríe? Comprendo que es difícil creerme Me pasa siempre en estas situaciones Pero no se ponga nervioso ¿Quiere un cigarrillo? Hace bien No es sano ¿Cómo lo hizo? Tengo fuego propio Reina, nita Los humanos oyen hablar de mí durante toda su vida Pero se niegan a reconocerme cuando les toca enfrentarse conmigo Bueno, suponiendo que todo esto sea cierto ¿Qué quiere de mí? Comunicarle que ha llegado su hora y que tiene usted que acompañarme ¿Acompañarla a dónde? Al más allá ¿Al más allá, no hombre? Sí Llámelo como quiera El reino de las sombras El cielo El paraíso Depende de las religiones Todo esto me parece verdaderamente absurdo Y no le veo la gracia No la tiene Es que ¿Cómo voy a pensar que usted es la muerte? Efectivamente Los humanos tienen la mala costumbre de pintarme bastante fea Flaca Descarnada Y macabra Pero ya ve que no es así En verdad no tengo ni cuerpo ni rostro Pero puedo adoptar la imagen que desee cuando tengo que materializarme ¿La muerte? Y si es usted la muerte, ¿por qué no me demuestra que es la muerte? ¿Y cómo? Salvando a alguien de usted misma Eso es muy fácil Como en estos momentos no estoy... Digamos en activo Nadie puede morirse Venga Mire aquel edificio Fíjese en la azotea ¿Ese imbécil se va a aventar? ¡No saltes, tarado! ¿Alguien sabe dónde vive? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Sí? Asómese ¿Por aquí? ¿Alguien sabe dónde vive? ¿Quién es? Con permiso, dejen verlo ¡Déjenme, por favor! 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 ¡Déjenme! ¡Ay, qué caído! ¡Déjenme solo, ¿ok? ¡Quítense! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! Pero vea, vea ¡Ya me quiero morir! ¡Ya me quiero morir! ¿Satisfecho? Sí Bien, ha llegado el momento de marcharnos ¡No, no, no! ¡Un momento, por favor! ¡No puedo hacerme esto! ¡Tenga compasión de mí, señora! Señorita ¿Todavía? Bueno, nunca he tenido ni el tiempo ni la oportunidad de dejar de serlo ¿Y por qué no nos tomamos un tiempecito? ¿Nos vamos? No, no nos podemos ir ¡Tenga compasión, por favor! ¡Tengo una familia maravillosa! ¡Mire usted! ¡Tengo una esposa que es un encanto! ¡Una niña que es adorable! ¡Una suegra que es una delicia! ¿Qué les voy a decir a mi familia, por favor? Así es la vida ¿Querrá decir que así es la muerte? De acuerdo Pero no puedo andar con sentimentalismos Oiga, ¿y por qué nos hace de la vista gorda? Yo lo doy para sus aguas Nosotros no aceptamos mordidas Pero no puede hacerme esto, por favor ¿No que no tenía cuerpo? Mire usted Yo no sabía que ofrecer años a lo tarugo era de verdad Y que me lo iban a cobrar Deme usted la oportunidad Deme unos días Unas horas Necesito despedirme de mi familia Necesito arreglar todo con mis enfermos Dejarlos en buenas manos No me haga esto No me lleve, por favor Por favor No sea mala Después de todo el mundo Tal vez necesite un pequeño descanso Está bien Le concedo 48 horas ¿Dos días nada más? Y con una condición ¿Cuál? Que no le hable a nadie de nuestro arreglo Muy bien Después de dos días voy a hacer un muerto obediente y callado Hoy estamos a martes 13 Tenía que ser Nos vemos aquí el jueves 15 Hay un pequeño problema ¿Cuál? Tendremos que permanecer juntos todo el tiempo ¿De día y de noche? Sí Pero no como usted se imagina ¿Ah, no? Tengo que estar cerca para vigilarlo Bueno, yo no esté cerca de casa Le voy a hacer una reservación Tendrá que ser en su casa Cerca de usted ¿En mi casa? ¿Esto usted es loca? ¿No conoce a mi suegra? Ese es su problema ¿Pero qué le voy a decir a mi familia? Puede decirle que soy una pariente Que va a pasar dos días con ustedes No, hombre Eso no se va a poder No me van a creer ¿Le parece más fácil Que emprendamos el viaje ahora mismo? Vamos a la casa, primita La muerte ¿Ustedes a la prima? Cétera Qué bruto Se me ha olvidado que esta es la mamá de Gasparina Qué simpática Voy adelante para que no me pase lo mismo Mamá, mamá, mira Bello, hija Bellísimo Mira tu voz eléctrica Ay, qué maravilla ¿Vean que tan bellos? Ah, hija, no sé a dónde ir primero Si a España o a Italia Pues a España, ¿no? Ay, tienes razón Y con el buen vino, calla Y con lo que me gusta el vino Voy a ganar todo el día hasta las chanclas Qué felicidad tan grande, ¿verdad? Ay, sí Pero ojalá que este dinero no traiga una maldición Ya vas a empezar con tus alazones No, hija No, es que mira Un hombre sin dinero es una amenaza Pero un hombre con dinero es doble amenaza Ojalá que Cándido no vaya a caer en garras de una pelandrusca ambiciosa Mi vida Hola, mi amor, mira ¿Te gusta? Ay, qué bonita tu abrigo Te tengo una sorpresota, mi amor ¿Te sacaste otra vez la lotería? Mejor que eso Miren quién está aquí ¿Y eso quién es? ¿Cómo que quién es? Es la prima La prima Siempre viva Siempre viva Siempre viva ¿Sí? Tiene nombre de flor de cementerio Doña Cata, no nombre la soga en casa del ahorcado, por favor ¡Claudia! 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 ¿Qué gritos son esos, patrón? Pongo otro plato en la mesa que tenemos una invitada ¿Qué no me va a dejar ver mis programas favoritos? Hágame caso Y vaya por un pan dulce, un pastel o algo Haz un pan de muerto delicioso ¡Cándilo! ¡Camilo! Mira Con tus gritos se sabe que llegaste Mira quién está aquí Mucho gusto ¿Cómo mucho gusto, animal? Saluda a tu prima siempre viva ¿La prima? La prima siempre viva La hija del tío Chón y de la tía Petra Los que viven en Tapachula, chis ¿Mi prima? Chis, digo chín, digo sí Ven, te voy a presentar a tu sobrina Jimena ¿Verdad que tiene aspecto de pelandruz tan viciosa? Pero qué niña más linda Es una muñeca Parece como si nunca hubiera visto a una niña Tan viva nunca ¿Qué? Quiero decir tan despierta, tan inteligente, tan vivaracha Mi prima esta es la cantina El tío Chón y la tía Petra Tenían una hija gorda, pelirroja Llena de pecas Con las piernas torcidas Que se llamaba Odulia Aquí la tienes ¡Ella es! Lo que pasa es que los tíos la mandaron operar Le quitaron el pelo Le pusieron este negro Le cambiaron los ojos Le enderezaron las patas Le quitaron las pecas Ella es Lo que pasa es que le cambiaron el nombre No tiene cara de Odulia Ahora es siempre viva Y se va a quedar unos días aquí con nosotros Solo dos Solo dos ¿Aquí en la casa? Aquí en la casa, sí Yo creo que tu madre puede irse a dormir en la recámara de la nena Y ella puede dormir en la recámara de Huespels Ahí está tu hermano Aquí se vaya a dormir al baño, ¿verdad? Odulia Odulia ¿Y la señorita? ¿Viaja sin equipaje? Pues sí Resulta que se lo robaron en el aeropuerto, ¿verdad, primita? Que se lo robaron Pero mañana podían ir a comprarle un poquito de ropa ¿Qué? Bueno, que vaya ella solita, ¿verdad? ¿En la noche le puedes prestar algo para dormir? No ¿Y tu madre le podría prestar una de sus pijamas? Tampoco Aunque duerma encuerada, pues total que Cándido, quiero hablar contigo ¿Ahora? Ahora Primita, te quedas en tu casa Acuérdate que tu padre es Chon Y tu madre es Petra y es de Tapachula Chis Señorita ¿Quiere hacer el favor de acompañarme? Para enseñarle su cuarto Que es el mío Pero que nada va a ser suyo Yo ya no tengo cuarto Prima Odulia ¿Qué le parece, padrecito? A mí esto me huele a chamusquina ¿Quiere decir qué está pasando? ¿Te refieres a mi prima? Ay, tu prima, ¿me crees tonta o qué? ¿De dónde sacaste esa pelandrusca ambiciosa? Ese léxico es más de tu madre que tuyo, ¿eh? No te hagas el loco, Cándido Si crees que porque tienes dinero vas a tener movidas Estás muy equivocado, ¿eh? Y mucho menos traérmelas a mi casa ¿Pero cómo puedes dudar de mí? Porque los ricos son capaces de cualquier cosa Vaya, apenas ayer me saqué la lotería Somos los ricos Es mi prima de mi misma sangre ¿Sangre? La que te va a salir de las narices Si no la sacas ahora mismo de mi casa No puedo Entonces la saco yo Tú tampoco puedes, mi mina Cándido, no voy a consentir tus cochinadas, ¿eh? Mi amor, solamente te pido dos días y nos vamos Ay, ¿entonces te piensas ir con ella? No voy, me llevan Ay, me llevan Mira, Cándido Me voy a dormir a la recámara de la nena con mi mamá Y mañana que me despierte No quiero encontrar esa coscolina aquí en mi ¡Cosa! Y el mundo sigue sorprendido Pues hace más de 24 horas Que no hay reportes de depunciones en el planeta Las funerarias están a punto de quebrar Y los suicidas están desesperados Pues no se pueden morir Y han iniciado manifestaciones de protesta Con carteles que dicen Vida no, muerte sí Perdón Al parecer Escuché ruidos y vine a ver quién estaba aquí Como yo no sé lo que es dormir Me puse a ver este invento ¿Qué? No puedo dormir ¿Está nervioso? Claro que estoy nervioso ¿Tiene miedo? No, no voy a tener miedo No todos los días se entera uno de que se va a morir ¿Te puedo hacer una pregunta de tipo profesional? Diga ¿De qué me voy a morir? ¿Cómo prefiere? ¿Atropellado? ¿De una caída? ¿O a balazos? Podría ser de un infarto Dicen que es más suavecita la cosa, ¿no? ¿Por qué me temen los humanos? Quizá porque después de usted Todo se acaba ¿Estás seguro de que todo se acaba? ¿Hay algo más? Sí La eternidad ¿Y cómo es? No le puedo decir nada Está prohibido por el reglamento Pero créame, cándido No es tan terrible Es que ¿Por qué tiene que suceder la muerte? Para que pueda seguir existiendo la vida Es el ciclo necesario Este planeta ya no da para más Sí Le aseguro, cándido Que los humanos serían muy infelices Si fueran inmortales Se lo digo por experiencia ¿Usted es inmortal? Sí He sido la misma desde el principio Y lo seguiré siendo hasta el final No hay relevos ¿Y no tiene amigos? ¿No tiene asistentes? ¿Parientes? Nadie Usted ha sido el único amigo Que he tenido desde hace siglos Desde un poeta que se llamaba Dante ¿Y del amor? ¿Qué es? Lo que yo siento por mi esposa Por mi hija Entiendo Debe ser bonito Pero a mí me está prohibido ¿Que ya se va? Es mejor que no tengamos demasiada relación Que en paz descanse, cándido No me digas así que me dañan Por favor Buenas noches, siempre viva Buenas noches, cándido Buenas Qué mano tan fría Pues sí Pues sí Y ahora un reportaje De las momias de Guanajuato Doña Cata ¿Qué es? Ay, señorita, ¿tardará mucho el doctor? Tuvo que ir a un hospital. Ay, señorita, es que ya llevo mucho tiempo esperándolo. La mera verdad es que no sabe qué balonazo me dieron. Todavía siento la bola adentro. ¡Ay, ay, ay, ay! Cálmese, cálmese, no creo que tarde mucho. Ay, gracias, señorita. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Le molestaría mucho quedarse sola un momentito? Ay, no, claro que no. Gracias. Eres que sabe, voy al puesto de la esquina. Hoy salió mi revista favorita, Rutas de Pasión. No me tardo, con permiso. Ándale. Aquí sigo esperando. Ay, ay. La prensa, la prensa. Mamá, 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 mamá. Camarón pasado. Ay, un puñal. No. Ay, puñal. Puñal. Ay, ay. ¡Ay! Buenas tardes, señorita. ¿Podemos servirle en algo? Fíjese que tenemos unos modelos preciosos que son la última moda en París. ¿No quiere verlos? ¿No quiere probarse alguno? Fíjese que tengo por ahí un modelo que le iría muy bien para su bellísimo cuerpo. En realidad necesito algo más especial. Dígame, podemos conseguírselo. Quiero ocho sudarios negros y dos docenas de mortajas blancas. ¿Cómo? Hola. Hola. ¿La enfermera no está? Salí un momentito. ¿Tiene algún problema? Sí, estoy esperando. ¿Está usted esperando? ¿Qué, no me ve? No se lo había notado, disculpe. ¿Quiere que pasemos a mi consultorio para que la atienda? ¿Usted es el doctor? Sí, esto no es de plomero, sí. ¿Tan joven? Soy tragaños, madre. Vamos, madre. Gracias, madre. Venga, madre. Vamos, madrecita. Pase, madrecita. Me sorprendió su visita, ¿eh? Claro. Una es religiosa y a veces necesita un médico. Claro, claro, sobre todo en estos casos. Venga, madre, échelo ahí. Déjelo caer, déjelo caer. ¡Ay, ay, ay! Ya cayó. Doctor, comprenderá que dados mis hábitos y siendo un doctor como es usted, pues esta situación me apena muchísimo. Es una situación embarazosa. Ni lo diga, por favor, ni lo diga. Así es que yo me dije esto hay que verlo antes de que pase más tiempo. Ya ve, luego estas cosas se hinchan. No sabe usted cómo se hinchan. Y la mera verdad va a ser una situación muy problemática. El problema que va a tener usted en el convento. Ay, Dios, a veces nos cae otro santo niño de Atoche. Así es que, doctor, al mal paso darle prisa. Al mal paso. Usted lo ha dicho, al mal paso. Me recomendó con usted su hermano, el padre Camilo. ¿Cómo? ¿Mi hermano está enterado de su problema? Claro. ¿Y él lo toma así, natural? Ay, ¿qué tiene de malo, doctor? Ay, joven. En estos tiempos hay que modernizarnos. Pero no tanto. Bueno, en fin. ¿Cuáles son sus síntomas? Pues, los normales de mi estado. ¿Y cuál es su estado? ¿Tlaxcala, Puebla, Oaxaca? Ay, doctor. Me duele mucho la cabeza. Siento un dolor muy intenso en el estómago, pero muy intenso. Siento náuseas, mareos. Es natural, es natural. Lo que quiero saber es, ¿desde cuándo tiene usted los síntomas? Desde el primer día. ¿Desde el primer día? Madre, disculpe que haga esta pregunta, pero... ¿fue con su consentimiento? ¿Cómo cree, doctor? ¿Cómo cree que iba a permitir que me anotaran este gol? Entonces, hubo violencia. ¿Cómo? Me dieron un golpe en el estómago. Me tiraron. Casi me desmayo. ¿Qué barbaridad? Eso fue una violación. Eso. Eso fue lo que dijo la madre superiora. ¡Violación! ¡Violación! Claro, claro. ¿Pero cómo va a pasar esto? Pues, todo fue culpa del sacristán. ¿Ah, él fue? Sí, doctor, el sacristán. Bueno, él... Él me dijo, hermana, no se preocupe. Esto es muy saludable. No va a pasar nada. De veras. Es muy sano. Y entre el padre Camilo y el sacristán me convencieron. ¿Cómo? ¿Mi hermano estaba también metido en eso? ¡Claro! Ya ve que el padre... Bueno, su hermano es muy moderno, muy aventado. Sí, pero... Demasiado aventado, diría yo. En fin, ¿y dónde fue? En plena portería. En la portería ni chance le dieron de llegar a su casa. ¿Y no había nadie ahí que la ayudara? Claro, estaban todas las hermanas. Y aparte las hermanas de la caridad, que eran las competidoras. Ah, pero era competencia. ¡Claro! Ay, doctor, nos hubiera visto. Todas corriendo, levantándonos los hábitos, haciendo unas machincuepas. Ay, bueno. Unos desfiguros. Mientras toda la gente aplaudía. Ah, pero había público. Todas las niñas del orferinato. ¿Cómo? ¿Las niñas del orferinato les permitieron a ustedes ver eso? ¡Qué vergüenza! Yo soy justo y ecuánime, pero esto verdaderamente es una deshonra. Esto es el colmo, no puede ser. Óigame, ¿qué usted nunca ha jugado fútbol? ¿Nunca le han dado un balonazo en el estómago? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El dolor que tiene usted y las náuseas son provocadas por un balonazo en el estómago por un partido de fútbol entre moncas? Claro. Ay, madre, perdóname. Ya andaba yo por Culiacán. ¿Por dónde? Por ahí. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿No te puedes dormir? No importa. La tía siempre viva te va a arrullar. Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor, que los sueños tienen música y color. Duérmete, mi niña, tranquila, mi amor, que ahora no es fácil irnos a mirar. Tú vas bien por aquí, el llanto de un seracín, o las calabreras bailan en sus cosas. Tú vas bien por aquí, esqueletos por ahí, todas las palacas saltan de sus tumbas. Tú vas bien por aquí, el llanto de un seracín, o las calabreras bailan en sus cosas. Tú vas bien por aquí, esqueletos por ahí, todas las palacas saltan de sus tumbas. No se sabe una más alegrita, señito, por favorcito, ¿sí? ay, hijita, qué pena no verte crecer. No voy a conocer tampoco a mi yerno ni a mis nietos. Ojalá no tenga suegra. Silvina, mi Silvina, ¿me olvidarás? ¿Te volverás a casar? ¿Encontrarás a tu tarugo? Doctor, aquí hay una señora que dice que es su paciente. Sí, pásala. Bueno, la última paciente de cándido, tenés. Profesional hasta el fin. A ver que el oro huasteco me tocó hoy. Cándido, siempre fiel. Buenas tardes. Mi vida, qué bueno que llegaste. Doctor, vine a verlo porque tengo un problema que me hace sentirme muy enferma. Mi marido ha cambiado mucho, es como si fuera otra persona y me da miedo que pueda dejarlo de querer. Ah, soy su doctor. Y dígame, ¿por qué tiene miedo de dejar de querer a su marido? Del odio al amor solo hay un paso. Dale, verás que fregadaso. Bomba, me acordé de Armando el compadre. Y dígame señora, ¿usted piensa que su marido ha hecho algo mal? Pues sí, es como de pronto tiene dinero y es como si eso lo hubiera enloquecido. Ha llegado hasta el punto de llevarme una coscolina a mi casa. ¿Y usted cree que su marido tiene algo que ver con esa coscolina? Pues sí, creo que sí. No llores Silvina, no llores. Mi amor, no llores, no llores Silvina. Te juro que no tienes por qué dudar. Mi amorcito, lo que pasa es que ha sucedido algo extrañísimo, algo rarísimo, algo macabro, que ni siquiera te puedo contar. Solo te pido que tengas paciencia, te pido un día más, un día más de paciencia, mañana te vas a enterar de toda la verdad. Pero créeme, eres la única mujer a la que he querido en mi vida, eres el amor de mi vida. Dame un día más, por favor, porque si no me voy a morir, Silvina. Ay, no seas payaso, yo también te quiero, por eso estoy aquí, Camilo, porque estoy celosa. Pues no tienes motivos, te juro que te adoro, que no te he faltado en nada. Dame un día, un día nada más, mañana sabrás todo, ¿sí? Bueno, pues, esperaré al fin que, pues un día más no tiene importancia. A lo mejor para ti no, pero yo como si fuera el último en mi vida. Mi amorcito, mi vida, no se te antoja a que tu tigrito te aviente un zarpacito. Ay, ¿a quién? ¿Qué tiene de malo, mi amorcito? Mira, no hemos estrenado todavía la cama de auscultamiento. Ay, no, Cándido, no, Cándido, yo todavía estoy muy ofendida. Ay, mi vida, desoféndete, que a lo mejor este es la última, el último. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. ¡Mau! 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 La sopa está a servir. Desde que somos ricos está imposible. Con este ruido me va a volver loca. ¿Más? ¿Ya vamos a empezar, yerno? Es una broma, suena, es una broma. O le quitan a Claudia ese bol, o me va a causar la muerte. ¿Me llamaban? Ya vamos a cenar. Bueno, ¿y a mí qué? Que me parto un rayo, ¿no? Como usted quiera, puede escoger, ¿verdad? Estaba jugando con Jimena, estaba encantada, le estaba contando el cuento de Blancanieves. Se lo sabe de memoria. Es una nueva versión que yo me sé. La muerte de los siete enanitos. ¿Y usted no tiene hijos? No, no, es soltera, es soltera. Ay, ¿eso qué tiene que ver? En esta época, ser madre soltera es la cosa más natural del mundo y bien práctico. Daría diez años de mi vida por pertenecer a esta época. ¿Y por qué no la ves veinte, o veinte hasta treinta, doña Cata, ¿verdad? ¿Quiere más sopa? Yo no, gracias. Pues debería de comer porque está bien flaca. No le diga eso, por favor, la señorita esparca. Digo, es este... Ya no sé ni lo que digo. Patrón, ¿usted no come? Esta cuchara está agujerada. Ese es tenedor. Ay, qué idiota. Perdón. es el cuchillo. Mi amor, ay, pues no que somos ricos. Si no come, se va a morir. Te veo un poco nervioso, mi amor. No te preocupes, todos tus problemas se van a solucionar. En esta vida todo tiene remedio, menos la muerte. Se ve que lo quiere mucho. Muchísimo. Nosotros nos casamos para siempre. hasta que la muerte nos separe. Cándido. ¿Ya te vas? Ya me voy, mi amor. Que te vaya bien, mi vida. ¿Te vas a tardar mucho? Una eternidad, nada más. Te quiero mucho. Yo también. Y quiero que sepas que he sido bien feliz a tu lado. Eres la mujer más maravillosa del mundo. Y como dijo el gancito Marinela, recuérdame. mi niña Jimena, recoge tu tiradero porque si no, Santa Claus no te va a traer nada. Y qué bueno estuvo el té. Hay que invitar a la tía Agatha. Tata. Higuita, pórtate bien. Ojalá y crezcas fuerte, grande y toda tu vida seas justa y ecuánima. ¿A poco cree que se piensa petatear de aquí al mediodía? Cáese. Mi hijita, ojalá y te encuentres un buen hombre que te cuide y ojalá y tengas muchos hijitos, mi vida. Ay, está de loco, pues si es una chamaquita. Que se calle, le digo. Mi hijita, Dios te bendiga. A ti, Marín, de doping, güey, ay, no sé ni lo que di. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oiga, patrón, ay, se levantó bien fúnebre. Pues qué tragoso, pilote. Que se calle, le estoy diciendo. Es una mensa y una taruga. Bueno, perdóneme. Todos los insultos que le he hecho, perdónemelos. Todas las regañadas y los gritos, perdónemelos, por favor. Es que si no me dice esas cosas, pienso que no me quiere. Bueno, cuídate mucho, mi hija. Cuídate mucho. Adiós, hijita. Si ve a doña Cata. Sí. Dígale que ya no me molesta que use mi rastrigio. Que se puede rasurar con él cuantas veces quiera para que no parezca pinacate. Sí, patrón. ¿Dónde está la señorita siempre viva? En la terraza tomando el sol porque con lo que lo que trae parece cuija. Adiós, mi vida. Cuídate mucho. Adiós, patrón. Adiós. Óyeme, niña, ¿y cuántos niños piensas tener ahorita? Hola. Buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Ya estoy listo. ¿Para qué? No, ¿para qué? Para colgar los tenis. Hoy es el día, ¿no? Efectivamente. Me puedo acostar para no golpearme cuando me caiga muerto. No se apure. Tiene plazo hasta la medianoche. Ay, qué detallazo de su parte. Muy amable. Créame que me da mucha pena el dolor que les causo. Especialmente a Silvina y a la niña. Y la que se va a morir de risa es mi suegra. No crea. También ella lo quiere. Usted se hace querer. Es que he sido un buen chico últimamente. Ojalá pudiera hacer algo para ayudarlo. Desgraciadamente todo está programado por la computadora. ¿Sabe que no es tan mala como dicen? Gracias. ¿Y sabe que no es tan fea como la pintan? Gracias. Y a manera de última voluntad no habría manera... Tiene plazo hasta la medianoche. Sí, sí. A la medianoche voy a arreglar mis papeles, voy a ver a mis amigos, a despedirme de todos, a dejar a mis pacientes en buenas manos. Voy a una cantina a echarme unas frías porque ya se me han tocado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La señora Beatriz Ricaldi que siga con el mismo tratamiento hasta que encuentre un médico de confianza. Sí, doctor. La señorita López Sánchez que se haga la prueba de la coneja, se sale positiva, que vaya a ver un buen ginecólogo y le cambia aquí afuera, le pone en lugar señorita, señora. Depende de la coneja, ¿verdad, doctor? Claro, no sea coneja. Sí, doctor. ¿Pero por qué estamos haciendo todo esto? ¿Va a ser un viaje largo? Sí. ¿Te frago al fisco, doctor? No. ¿Y esa corbata negra? Valgo un velorio, doctor. Ya latino, ya latino. Señor López Rucobo, que se la saque otra vez. ¿Qué, doctor? Las radiografías de estas no me gustan, que se las haga con retoque para que quede más mona. Sí. ¿Qué va a pasar conmigo, doctor? Usted no se preocupe, ya la recomendé, se va a ir a trabajar con el doctor Martínez Gallardo, que es otorrinolaringólogo. No quiero irme sin que le quiten lo mormado. La señora García Lira. ¿Qué se haga otra radiografía? Estos son los papeles de un fideicomiso que es para la niña para que nunca le falte escuela. Estos son para doña Cata. Esto es para que entre a un asilo. Mándela cuanto pueda, ¿eh? Sí, sí, pero yo ¿para qué quiero esto? Eres mi compadre, tienes que ayudarme. Soy tu compadre, no soy tu gato. Bueno, pero tienes que hacerlo. ¿Y con Silvina qué hago? Nada, con Silvina no haces nada, compadre, ¿eh? Está bueno, está bien. Ahora, ¿tus pacientes? No te preocupes de hechos, lo que pasa es que voy a hacer un viaje muy largo. ¿Para mí qué debes haciendo? No le debo hacienda, compadre. Usted limites a hacer lo que le estoy pidiendo. Esta es la chequera con el dinero que me saqué en la lotería, se lo da todo a Silvina, por favor. Y este, entonces, eh, tu ropero sí lo puedes usar. Ni te atrevas, ni te atrevas. Ese ropero te va a quedar como plataforma olímpica para echarte clavados. ¡Cándido! 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 ¡Totón! ¡Suscríbete! ¡Una desgracia! ¡Una desgracia! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pues, una desgracia peor que la peste amarilla. ¡Una! ¡Es una mala noticia! ¡Dile tú, don Chabón! No, 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 no le saqué. ¡Díganle a usted! ¡No, dile tú, abrojo! Si se lo digo yo, se va a acordar de todos mis antes pasados. Bueno, sí, ¿verdad? Bueno, resulta que el número, ¿verdad? El número que se la sacó, pues, los números, yo los checo aquí en la lista y entonces los números empiezan a hacer para allá como para acá, como si fuera un malacatonche, ¿verdad? Como si fuera un Chopsway. Resulta que entonces el número premiado, pues ya no es, ahora es otro número. ¿Eso quiere decir que no me saqué el gordo? ¡No! Ni el gordo, ni el flaco, ni el pilón. Entonces, ¡no soy rico! ¿Quiere decir que no tengo dinero? ¿Quiere decir que soy pobre? No me saqué la lotería, no le debo nada a nadie, no hay deuda, acabo de ganar 20 años de mi vida. ¿Qué le pasa? No, 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 no le alcanzo, es el impacto de la noticia. ¡Soy pobre! ¡No tengo dinero! ¡No soy rico! ¡Qué maravilla! Yo le quiero regresar a usted su reloj, porque, prepárenme, yo tengo mucha vergüenza, hasta me siento chiquito, bueno, no tan chiquito. ¿Qué pasó? Estuvo amarillo. Estuvo amarillo por la preocupación. ¿Qué era por el coche? Es más, a usted, Pablo Sila, le regaló el otro reloj, no quiero saber nada del tiempo, no quiero saber nada de coches, no quiero saber nada. Lo único que sé es que soy, es que soy vivo, estoy vivo, tengo 20 años más de mi vida, soy vivo. Pobre mi compadre, pobre mi compadre, se volvió loco. No, déjenlo loco, se volvió un poco idiota, me regresó el reloj. ¡Ay, pobre doctor! Servido jefe. ¿Cuánto le debo? Oiga usted, pichichi, ¿que cuánto le debo? Mire, ¿le parece a mí en 10 mil? ¿O quiere 20? Pero lo dejamos en 15, ¿no? Mire, le dejo ahí los 15 mil pesos, ¿sí? Entonces ha pelado y conteste. ¿Qué pasó, Memo? Memín, ¿cómo estás? ¿No presentas a la señorita? Buenas noches, señorita, soy Cándido Pérez, especialista en señoras, señoritas y similares. A sus órdenes. Si nos has apretado, contéstate. ¿Qué les pasa, padre pelado? ¿No van a contestar ustedes tampoco? ¿Loco? Aprestados. ¡Mi vida! ¡Mi amorcito! ¡Estoy vivo! ¿Qué hubo, Camilo? ¡Estoy vivo, mi amor! ¡Estoy vivo! ¿Estás como muerto? ¿Qué te pasa? ¿No oyes que estoy vivo? ¿Qué les pasa? ¿Camilo? ¿Están jugando las tatuas de marfil o qué, eh? ¡Hija! ¡Te va a comer la bruja! ¡Hijita! ¡No te dejes morder! ¡La vieja está envenenada! ¿Qué traen? No, porque están todos engarrotados. ¿Qué pasa? ¡Mensa y taruga de Claudia! Les debe haber hecho sopa con engulos de Jot y esos a todos. ¡Claudia! ¿Me quiere decir qué diablos hizo de comer? ¡Le estoy hablando! ¡Contésteme! Es cosa de siempre viva. ¿Qué tiene mi familia? Detuve el tiempo unos minutos para poder despedirnos tranquilos. ¿Usted cambió los números de la lotería? Le dije que quería ayudarlo. ¿Pero qué va a hacer con la computadora? Alteraré los datos. Eso aquí en la tierra se llama chanchullo, eh. Y allá también. Adiós, Cándido. Adiós. Despídame de su familia. Son ustedes gente muy linda y les estoy muy agradecida. ¿Por qué? Junto a ustedes he aprendido lo que es querer. ¿Nos volveremos a ver? De eso puede estar seguro. La próxima vez ya no tendré tanto miedo. Así debe de ser. Cándido, antes de irme me gustaría saber lo que es el calor de un beso. Lo he visto besarse con su mujer y parecían muy felices. Aunque no sé si a ella le moleste. No, no se preocupe. Ella está engarrotadita como jugando a las estatuas de marfil y dicen que ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Lista? Lista. Pues, eh, levante la trompita. Cierre sus ojitos. Ahí le voy. Pero qué niña más linda. ¿Has visto qué sonrisa, Silvina? Ay, sí, qué divina. Mi amorcito. Cándido, ¿por dónde entraste, mi amor? La nena, doña Cata, ¿todos están bien, verdad? Sí. Bueno, pues, les tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres saber primero? La buena, la buena, la buena. La buena, la buena es que la prima siempre viva, se fue para siempre. Ay, bendito sea Dios. La mala, la mala, la mala es que ¿se acuerdan que nos habíamos sacado de la lotería y que éramos millonarios, ¿verdad? Pues no es verdad, somos más pobres que una rata y no tenemos un centavo y se cambiaron los números y no somos ricos. ¿Qué? Pero cándido, sí, de verdad. Hubo una confusión en la lotería, los números se cambiaron y debemos todo y hay que regresar lo que compramos y no tenemos un centavo y... Perdónenme, todo fue una confusión. No importa, mi vida, mira, al fin que el abrigo ni me gustaba, está pesadísimo y ¿cuándo me lo voy a poner? Nunca, nunca lo voy a poner. Sí, sí, no te preocupes, cándido, mira, tu cheque sirvió de gancho, lo anduve enseñando por todas partes y nos llovieron los donadores. No tenga preocupabilidad, al fin que la tele a colores no me gusta, me hace chillar los ojos. Bueno, no se preocupe, he oído que en Europa está todo muy revuelto, así es que mejor no ir, ¿no? además, ya todo está muy viejo. Ya ves, mi vida, qué bueno que somos pobres, lo único que queremos es tenerte aquí en la casa con nosotros. ¿Saben una cosa? ¿Qué? Son ustedes una familia a todos las. Mamita, ¿cómo estás, chiquita? ¿Qué? Cachillita, cachillita, chiquita. Te vi perfectamente, yo te vi una prima, no puedes ser más... siéntate, por supuesto. Por favor. Por favor. Yo que me quedé a morir. Acredito, ¿verdad? Chiquita, No, no puedes ser más... Que te vi una tarde, Tu me quedé la tarde, ¿no? No, De una tarde, te vi una puerta, de una madre, No puedes ser más... Gracias, Que te viven, y te viven, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!